Bueno compañeros He venido porque Porque me dejé una botella Y es una de esas veces que te arrepientes Te arrepientes y Y bueno, vi una botella Y se ve que se llaman damajuenas Y la escondí por aquí Y mira donde está ¿Veis? La llaman damajuenas La escondí aquí, mira Sigue estando aquí Están aquí en la vallesana Venga chavales La dejé aquí Me arrepentí y volví por ella Venga Ahora Mirad chavales, esto es una de vino ¿Veis? Estas que tienen las estrellitas Pero esta Es que estas son de las De las más vulgares que habían antes Esta me la voy a llevar pero para tirarla al cristal A partir de ahora pues Si no voy muy cargado Me lo llevaré para tirar el cristal ¿Vale? Si no Como ahora que no voy cargado Que no llego a penas nada Para el cristal ¿Vale? Ya me tengo que marchar Ya se me hace la hora Mira un poquito más abajo Mira Un yogur guapete Son Con las letras La tenéis Continuamos A ver chavales Que después del yogur Mira que he visto ahí Mira que he visto aquí Esto promete Esta es de Para que veáis Que no siempre se tiene buena suerte ¿Veis? Una coca cola Con la cabeza rota Las otras dos Enteras Las que no Esta Y la coca cola Rota Para que veáis Que no siempre se tiene buena suerte Una vez buena suerte Otra vez de mala suerte Venga Así cambia